Por amor a Buenos Aires Soy un tango que camina El que dejó mil amores esperando las esquinas Por amor a Buenos Aires Me voy soñando regreso No me seduce otra piel Aunque me llene de besos Porque son otros perfumes Y otras pieles Sin el tiempo que necesita la piel Para entenderse en silencio Mi Buenos Aires querida Un ángel te pinta el pelo En el verano muy rubio Y en el invierno muy negro En el otoño rojizo Y en primavera trigéneo Mi Buenos Aires me mata La soledad de tu enero Mi Buenos Aires, qué loco Quererte como te quiero Loco Gracias por ver el video. 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 ¿Tiranosaurio? Sí, un tiranosaurio hermoso. Tiene 20 años. Vos le enseñaste que sea así. ¿Pero yo ya no le enseñé esto? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Es Maxi. Es mecánico. Va con ella a terminar la facultad. Es un vino. No dijo moto ni la cara de forro que tiene. Es un dulce de leche. Yo lo vi ayer. No seas así. No seas celosito. No. No seas celosito. No seas celosito. No seas celosito. que tuvo, sabemos que es como muy inmaduro así que en un rato va a llegar, llegará tarde Sabés lo que pienso Esta es una brigada de investigaciones no es un reformatorio para chiquilines Si no llega en 30 minutos le damos la baja directamente Como usted diga, comisario Soy el oficial Alexis Estevez tengo una reunión con el comisario Flores La comisario Mercedes Flores La comisario La comisario O sea, no es como presidente y presidenta esto Tome siento, señor Estevez, por favor enseguida lo atienden ¿Quién hizo esto? Yo, ¿por qué? Mucha letra, ¿no? Digo, si lo tengo que buscar, ¿cómo lo encuentro? No le veo la cara No lo vas a tener que buscar ¿Te podés sentar, por favor? Bueno, eso no lo sabés Café no hay, ¿no? No, hay agua Si querés un café, hay un kiosco acá en la esquina Puedes ir cuando quieras Siempre hay tan poca gente acá trabajando No, solo cuando se llega tarde a trabajar ¿Cuál es tu problema, Estevez? Con respecto a... A tu trabajo principalmente Te designaron a la unidad 23 Sabés que acá Te van a cuestionar Hasta la forma de respirar Hoy es tu primer día Y llegás dos horas tarde Tienes razón Le pido perdón Le prometo Le doy mi palabra Que es la primera vez Que esto va a pasar Te presento al subcomisario Eduardo Rodolfi Él te va a explicar Cómo funcionamos en la unidad 23 Rodolfi Diga Cortito y al pie ¿Cómo te digo? Porque acá al muchacho Se le hace tarde para almorzar Bueno Como ya sabrás La unidad 23 Es una unidad de paso Para evaluar a los agentes Que tienen ciertos problemas como vos En el año se decide De acuerdo a los resultados Si se quedan acá un año más O se le da el pase a disponibilidad Vas a tener 3 horas de terapia por semana Con la psicóloga Karen Spiassi ¿Terapia? ¿Puedo opinar? No, no, no Para nada Leí que te gusta Ciertas saltearte Ciertas reglas Ciertos protocolos Así que Si no te gusta Me lo decís Lo hacemos más rápido Todo fácil Y listo Ahora sí ¿Alguna preguntita? ¿Dónde me puedo servir café? Anda por favor Dale, anda No puedo creer que estemos acá Atendiendo estas denuncias Estuve años en grupos de operaciones De alto riesgo Me especialicé en todo tipo de armamento En combate cuerpo a cuerpo Podría estar salvando la vida Muchísima gente en este momento Y no Estamos acá Deporteros Creo que va a ser un año Muy difícil de aguantar ¿No te parece? ¿Para qué? ¿Estás sola? Despertate Vamos, vamos ¡Despertate! Policía Policía Si volvés a tocar un pelo Te meten en el auto Después Lo prendo fuego ¿Entendiste? Así sí 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 Ahí va Ahí va Entonces dos temporadas En el grupo halcón Debes haber visto Cosas muy interesantes Sí Vi ¿Quieres hablar de eso? Sí quiero hablar de qué Muertos, heridos Operativo No No Tomás mucho café, ¿no? Normal Siete, ocho tazas Grandes Bueno, entonces ¿De qué querés hablar? De lo que vos quieras De lo que vos quieras Bueno Podríamos hablar de ¿Por qué dormís en la puerta de la brigada? O de por qué llegás dos horas más tarde Lo pautado ¿Te gustas estar incómodo? Sí, un poco A veces También podríamos hablar de Tus pocas ganas de seguir las reglas Tienes unos antecedentes Bastante interesantes Para ser tan buen policía, ¿no? Es como Un poco aburrido Bueno Podríamos hablar de La toma de rehenes en el shopping No, de eso no vamos a hablar ahora Está bien Pero te aviso que las próximas preguntas No van a ser más fáciles ¿Todo bien, oficial? Bien, ok Bueno, síganme Que voy adelante en el patrullero con Ramírez ¿Se puede saber para qué vinimos acá? En un principio Pero ahora sí son capaces De cumplir con una mínima orden ¿Mmm? No Vamos Bueno, bien Parece que pasamos la prueba Este año va a ser tan largo Escúchame Lucía, ¿no? Te fui a preguntar antes Si había café Me dijiste que no Me tuve que tomar un vaso de agua Con lo mal que me cae el agua Había café Si es que esto es café ¿Lo haces vos? Este mes Llegás dos horas tarde Estás desayunando lo más tranquilo En vez de sumarte a tus compañeros ¿Te parece bien? Te presento Estefanía Fontán Tu superior Líder de operaciones Donia 23 Y no me gusta que mi gente Llegue tarde Si no estás puntual No estás ¿Sí? Ok Y yo que pensé que la malhumorada eras vos Bueno, qué bueno que se hayan conocido Me alegra, de verdad Esteban Fontán es la... La líder de operaciones Sí, sí Se presentó antes Fontán, te quiero aclarar que lo llevas Esteban no modifica para nada tu situación Acá dentro de mi vida No veo por qué Debería modificar algo No, bueno Lo que quiere decir el subcomisario Es que si vos ves mi legajo Y ves el tuyo Decís ¿Quién es el líder de operaciones? El tipo de experiencia O vos Pero sos Ya, qué va a ser Así que quiero que cuente Con todo tu apoyo y responsabilidad ¿Puede ser? Sí, sí, sí Mucha responsabilidad y apoyo ¿Qué te pasó? ¿Te importa? No, no Amabilidad Entonces no preguntes A ver, basta chicos Quiero que hagan un patrullaje de rutina Y colaboren con otras unidades ¿Están de acuerdo? Sí, muy Muy de acuerdo ¿Cómo te estás sintiendo en tu primer día en la unidad? Bien, bien, bien Contento Hoy tuvimos una mañana muy buena Estuvimos de apoyo en el patrullaje de Fontán Con la pseudooficial Moreno Fue una mañana correcta Un poco corta A veces uno espera que sea más larga ¿Por qué pensás que fue un poco corta? Larga, larguísima mañana Estar sentada detrás de un auto Si pueden intervenir en absoluto nada ¿Sentís que no sos útil en la unidad? ¿Útil? Sí Sí, sí, sí Lo que pasa es que bueno Esta es una unidad de paso Pero a pesar de todo Yo quiero dar lo mejor de mí ¿Por qué no dejaste la mochila en tu casillero? Porque no puedo Pero está bien No tengo problemas En cargar con un compañero con déficit de atención Se me diagnosticó de chico Y no fue un motivo orgullo Para mi padre, ¿no? Pero bueno No es tan determinante para mi trabajo Como muchos creen ¿Y vos? ¿Qué crees? Creo que esta unidad es un circo Nos hacen creer que podemos encontrar nuestro lugarcito Pero no Búscalas con tranquilidad Si vos decís que están ahí Están Lo que pasa es que es el primer día Y estoy un poco ansioso Y además me parece que me pasé con la hora de la meditación ¿Las encontraste? No, pero encontré chicles de venta ¿Quieres? ¿De carajo? Dejé mis chicles Así que este es tu segundo año en la unidad 23 Así es Pensé que nadie se salvaba de la baja acá Mira, en primer lugar yo no debería estar acá Bueno, como dicen todos, ¿no? ¿Perdón? Un chiste Se nota, este ves Nunca te pusiste a pensar que tus chistes te hacen gracia ¿Vos solamente? Todo el tiempo 3 diciembre 56 Ok Unidad 23 llegando Dos cosas No hace falta que te agaches tanto Con que apretes el botón ya la gente te escucha Segundo No estamos llegando Estamos a 40 cuadras Dos cosas Primero No me vas a decir lo que tengo que hacer Yo si quiero me agacho No, si querés agachate Perdón, este ves ¿De qué estamos hablando? De la radio Ubicación Ubicate ¿Sí? Ok Segundo Apurate porque no me gusta mentir No sé Y no sé ¿Quién es el más calificado para este tipo de cosas? Y no sé ¿Vos qué pensás, Estevez? ¿Qué soy yo? ¿Ah, sí? Bueno, dale, dale, andá vos, dale. Yo te miro acá. Policía, amigo. ¿Qué pasa? ¿Me querés contar? No quiero contar nada. Me quiero morir. Mi vida es una mierda. No me digas que estás así porque te dejó una chica. Váyanse, por favor. Sí, te dejó una chica. Llámala así. Llámame una cosa. ¿Por qué lloras, boludo? Mirá lo que es esto. Mirá lo que es estar acostado acá. Esto es un lujo. ¿Sabes lo que haría yo porque mi día sea así? Te dejó una piba, ¿no? Decidme que te dejó una piba porque estás enfermo, terminal, y yo me muero. Pero no es cualquier piba. Así que váyanse. Déjenme. ¿Y cuál es que puede ser para tanto? Se te va a pasar. Haceme caso. ¿Qué no es para tanto? Mi novia está con mi hermano. ¿Y qué? Te digo que novia para tanto. Que hoy está con tu hermano. No hay problema. Hoy está con tu hermano, mañana puede estar con vos. Después está otra vez con tu hermano. ¿Cuál es ese problema? ¿Qué decís? Puede compartir. Escuchame. Vamos a hacerlo así. Sime dónde vivís y te llevo a tu casa. No, no, no. O sea, me estoy enfriando la espalda un poco. Vení, vamos a levantarnos. Vamos a hacer una cosa. Yo te llevo a tu casa. Te presto el arma y le pegamos un tiro a tu hermano. ¿Qué te parece? ¿Qué? No, 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 no. Tampoco para tanto. ¿Viste que no es para tanto? Dale, andá con mi compañera y el que está perro. Está mirada, Grecho. Qué lindo que es el policía. Bueno, descansé un poquito. Dale, desquedate tranquilo. Manejaste bien la situación con el pibe, ¿eh? Ah, sí. Sí, viste que yo estoy preparado para los casos más difíciles. ¿Sabés qué acostumbrate? Ese tipo de cosas son monedas corrientes. Tratan de hacernos meter la pata. Estas son las cosas más simples. Ven. Te jode si pasamos por mi casa. Es de paso. No me jode, te llevo. Pero vos después me acompañás a mi otro lugar. ¿Qué hace Vero ahí? ¿Eh? Vero, mi amiga. Este sí, perdona que viniste acá. ¿Qué pasó? Nicole. Mataron a mi amiga Nicole. Dicen que Nicole murió por una sobredosis, pero yo sé que la mataron. Lo sé. Mirá. A veces uno se miente a sí mismo para no ver la realidad de las cosas. No, Estefi, creé en lo que te digo. Yo sé que Nicole se pasaba a veces, pero esto tiene que ver con el tipo que salía con ella. Pero me teme que lo vas a investigar. ¿Y te dijo algo más? Me habló del tipo que salía con ella. Mariano Rodríguez Gassel, el empresario. ¿Y piensa que fue? Sí. Y lo voy a investigar. ¿Cómo estás, Karen? Como siempre, Ramiro. Tranquila y sin ganas de hablar con vos. Vamos para largo, entonces. Porque no voy a dejar de venir hasta que me escuches. No, no. Vos no querés que te escuche. Vos querés que entiende y justifique lo que hiciste. Y eso no va a pasar. Vos tenés que entender que esto le pasa a cualquier hombre. Y tenés que aceptar tu parte de la culpa también. ¿Vos querés que yo me haga cargo de que vos estuviste con mi mejor amiga? ¿Qué tan estúpida creés que soy, Ramiro? Salí ya mismo de acá, Ramiro. No me importa que trabajes en el Ministerio de Defensa. Salí ya de mi consultorio. ¿Qué haces, mamá? ¿Cómo estás? ¡Ah! Te acordaste que tenés madre, ¿no? ¿Pero por qué me decís eso? ¡Qué bueno! Mamá, estuve ayer. Te acordás que estuve ayer. No, no estuviste ayer. Estuve ayer, mamá. No me tome por loca. Bueno, no te tomo por loca. ¿Y esta quién es? Es una amiga. Se llama Estefano. ¡Hola, señora! ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Por qué me grita esta mina? No sé. ¿Por qué? ¿Qué le hice para que me grite así? Sí. Pero escuchame una cosa. ¿Por qué le gritas ahí, mamá? ¿Qué te pasa? Pensé que era sorda. ¿Y tú pensás que son todos sordos? Adentro él es sorda. Y mamá tiene el mal de handito. ¿Me entendés? Me pone nerviosa esta situación. No, me está nerviosa. Me parece normal y todo. Quédate tranquila. Ok. Perdónale, mamá. El único problema que tiene es que... Vos es tan linda. No quiere quedar embarazada para no engordar. Y a mí me duele, mamá, porque yo quiero madurar. Yo quiero que un día simila lo que te traje. Pero bueno. Ok. Son los tiempos que corren. Hay que correr con los tiempos. Pero vos no tenés que pensar así, nena. No. Vos tenés que pensar. Que después se recupera la figura. Tenés que pensar en lo lindo que es ser madre. Sí. Sí. Si no, mirá. Este chico. Sí. Mirá. Qué lindo chico. Divino. Hermoso. Tan inteligente. Sobre todo. Y tan alto. Sí. 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 Qué me voy a dar. Adelante de mi mamá me voy a dar. Sí. No sé. Pero... No tenés que pensar así. Tienen que pensar en la próxima vez que vengan a visitarme. Tenés que traerme una buena noticia. Sí. Lo vamos a hacer. ¿Crees que intentemos? Ahora sí. Lo vamos a intentar. Sí, sí, sí. Lo vamos a hacer. Finita. Mi amor. ¿Podemos hacer silencio que quiero dormir la siesta? Callate viejo. Metete en tus cosas. De un coscorrón te voy a hacer dormir la siesta vos. Bueno, tranquilo. Viejo pecho frío. Sí. Dejate. Tranquilo. Ya está. ¿Sí? Lleno de boludos este lugar. Tenés razón. Lleno. Tenés razón. No, no. Tranquila. Sentate. Esteves, ¿se podés tomar declaración, por favor? No, no. Yo por qué. Sí, vos. Yo tengo que atender unos cuantos fiambres todavía. ¿Cómo fiambres? Fiambres, sí. Porque vamos a ver qué vamos a comer al mediodía. Claro. Sí. El baño. ¿Cómo? El baño. No. Estamos de joda. Escuchala, sí. El señor te va a escuchar. Tranquila. Gracias. No, por favor. Bueno, ¿qué te pasó? Contame. Tuvo un problema con mi novio. Ajá. ¿Qué te hizo? No, no es que me hizo. Es un poco más complejo que eso, agente. Oficial. Bueno. No, está bien. Dejá a la gente, si no, no terminamos. Ok. Resulta que yo me fui con mi otro novio a Costas del Sur. Él allá se enamoró de una yegua. Ahora vive allá, viste, nueva vida, un aire fresco, nuevo. Yo me lo tomé muy bien, porque no soy ninguna loca. Claro. Bueno, ¿y el otro novio? ¿Qué te hizo? Allá conocí a otro chico y él nada que ver con ese lugar, nada que ver. Es un empresario como su papá. Ay, qué lindo. Y acá vino a hacer unos negocios muy importantes y entonces lo estoy siguiendo. ¿Cómo vino con vos? ¿Lo trajiste? No, no. Él me dejó allá y yo vine acá. Lo seguí. Bueno. Está todo muy bien. La denuncia, ¿cuál es? Falta de amor. No. Sí. Sí, sí. Desconfianza. Falta de tacto. No, no, no. ¿Cómo no podés? No, mi amor. No te puedo tomar una denuncia. Si no está lastimada, no. Pero falta de amor es un montón. Es un montón. Porque me deja ahí sola en ese lugar de mierda y ni me abraza. ¿Qué te parece? Me tenés que hacer la denuncia. Bueno. No sé, algo que me está haciendo perchar la mano. Eduardo, ¿podemos hablar con vos? Bueno. Bueno, tenemos datos importantes sobre la muerte de Nicole Cáceres. ¿Para Nicole Cáceres la modelo? Exacto, la modelo. A ver. Eso es, es un dato sensible. Para tratar con cuidado. A ver, decime. Viste que se la encontró muerta en un departamento. Sí. Sí, te esperaste. Bueno, la cosa es que no fue ni un accidente ni un suicidio. La mató un señor bueno. Un señor bueno. ¿Qué señor bueno? El empresario Rodríguez Gasol. Rodríguez Gasol. Eh, Rodríguez Gasel, este ves. Ni siquiera sabés de quién estamos hablando. Mariano, Rodríguez Gasel, me estás jodiendo. ¿Ahí quieres meterse? No, estamos todos locos. Los pocos que tienen que hacer algo bien. Tengamos un proceso tranquilo y me dejan de romper las bolas. Por favor, chicos. Por favor. ¿Viste que no hay que pedir tanto permiso, Fontano? ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? Ay, pendejo, me vas a matar de un infarto. ¿Qué hago acá? Es lo que yo quisiera saber. Dame la dirección que te llevo ahora a tu casa. Se hizo muy tarde, ¿no? Vamos. Sí. Perdóname. Hola, Esteves. Soy bien chocada, la unidad 23. Necesito pedirte un favor. Mira, no lo tomes a mal, pero... Creo que sos el único al que esto no le va a parecer desubicado. Tenemos una compañera que está sufriendo permanentemente el acoso de su ex. El tipo es una basura y trabaja para el gobierno, así que no podemos tocarlo. ¿Crees que podés darnos una mano con esto? ¿Crees que podés dar un sueño al segundo слово? Son. 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 ¿Podés apagar la radio un segundo, por favor? Sí Pasaste un semáforo en rojo, a todo lo que da ¿Te diste cuenta? Sí, sí, perdón, vi que no venía nadie y pasé Estoy muy apurada Perdón, tiene razón Tutiame ¿Qué? Que tenemos la misma edad, tutiame ¿Sí? Estaba diciendo que pasaste un semáforo en rojo Sí, sí, perdón, debo estar nerviosa Estuve una semana horrible, me echaron del trabajo Estoy tratando de imprimir currículums por todos lados Imprimí un montón y los imprimí en color Porque me pareció que iba a quedar mejor que blanco y negro No, está bien, vos estás nerviosa Pero si te la ponés contra un auto Te complicás vos, me complicás a mí Complicás a lo que tenemos alrededor Bueno, ahí tiene razón Juani, cállate, por favor ¿Me das tu registro, tu cédula y tu seguro, por favor? Sí Sé que el seguro está un poco vencido Y el registro... Seis meses Bueno, y en el seguro Qué sé yo, no pasa nada Yo hace cuatro meses que no lo pago ¿No hay problema entonces? No, no hay problema porque no soy de tránsito Lo que pasa es que me pasa por al lado A lo pedo, cruzas el semáforo en rojo Y te tengo que parar No me puedo hacer el boludo No, sí, claro Y después, qué sé yo, tenés problemas Todo el mundo tiene problemas Tenés un hijo Bueno, empezó por cumplirle a él Después el registro, el trabajo, tu mamá Y bueno, que esperen ¿Qué vas a hacer? Como todo el mundo Sí, pero el trabajo lo tengo que conseguir Tengo que trabajar Sí, yo también tengo que ir a trabajar ¿Me puedo ir entonces? Sí, andá Suelten el trabajo No tengo todavía Pensá positivo ¿Vos cómo estás? Bien Bueno Una forma de decirlo Preocupada por mi amiga Vero Y Rodolfi Que no quiere saber nada Pero nada Que investiguemos a Rodríguez Gassel ¿Empresario? Sí Si cualquier brigada Investiga a este tipo Ya es un problema Que lo investigue la Unidad 23 Es el drama más grande de la historia ¿Rolfi, puedo hablar con vos? ¿Vos no golpeás? Sí, cuando me falta el respeto Dale, pasa ¿Qué querés? No, está bien Necesito que hablemos de Rodríguez Gassel Otra vez no No hay nada que hablar de ese tipo Si no, sí tenemos que hablar A mí me parece que sí ¿Te digo que no? No, porque digo Nosotros recibimos una información Que me parece que está bastante picante Y somos policías Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que investigar? No me estás cargando Pareces un nene de jardín Todo el día Entendelo la puta vez No podemos hacer nada con este tipo Entendelo Por favor, anda Anda Andá, hace algo bien Una vez, por favor Una bien Te lo pido por favor Anda, nene Anda Bueno Chao Buenos días Buenos días Venimos por una denuncia De una de las madres del colegio Que se le está vendiendo cerveza A los chicos en este lugar ¿Tiene algo que decir al respecto? Mentira Ya pasamos mil veces por esto Con las madres del colegio ¿Siempre son mentiras las denuncias, señora? Siempre Acá no se le vende alcohol a los chicos Lo traerán de otro lado El tema es que si se le juntan A cierta cantidad de firmas Le van a clausurar el local Le hago una pregunta Figuritas del fútbol argentino ¿Tiene? No, querido Hace meses que dejó de correr esa colección ¿Qué? Son para mi hermano Le falta la del ruso Rodríguez Cuento con eso, ¿no? Sí Déjame que toque un par de contactos Porque el cuerpo de la modelo Lo examinaron un grupo de médicos amigos Así que creo que algo te puedo encontrar Perfecto Gracias, vinchum Funtan Funtan ¿Me parece a mí o estás desobedeciendo órdenes vos? Te parece mal Estoy chequeando últimos datos ¿Vos te ven? Sí, sí, sí Si sé alguna cosa Contame que tenés, dale Tú no vas a estar sola ¿Puede ser? ¿Vale? Funtan ¿Vos no te diste cuenta todavía que yo estoy de tu lado, no? No No hay lados ¿Te ves? ¿Puedes venir a mi consultorio, por favor? ¿Ahora? Sí, va, bueno Que te diviertas Bueno ¿Qué carajos te pasa, Zacarías? ¿Qué? ¿Somos Jordiá? Escuchame una cosa Venimos por una denuncia de venta al cor de menores Y te salís tomando una birra Entonces, el chabón se termina enamorando de la mina que mató a su novio No está mal Eso es poco incoherente, no me lo digás Ajá ¿Cómo llamaba la película? Se me sigue siempre y me olvido No sé, no tengo idea, la verdad No te gusta mucho el cine, ¿no? Sí, me gusta el cine Pero eso es entretenimiento para nenes Quizás algún día, cuando seas grande Vas a poder ver películas en serie Como cine francés, por ejemplo Sí, bueno Qué sé yo, si no le importa no tener novio, yo no, la verdad Hay mucha gente que disfruta la soledad y está bien Hay que respetar a todo el mundo ¿Qué tiene que dar? ¿Quién te dijo que no tengo novio? No, no, no es que nadie me lo dijo Yo te miro la cara Se me estaba seria, nerviosa, tensionada Mirá cine francés No tenés nada que hacer acá, Esteves Ay, Esteves Sos como un nene, ¿eh? Cuando tienes sueño y empiezas a molestar a los demás Tengo sueño, sí Sí Te traje los informes que me pedí Según mis compañeros, ellos informaron la posibilidad de un asesinato Pero no les dieron bola Querían bajar el perfil de la noticia Bueno, veremos qué pasa Gracias A ver Esteves, acompáñame que tengo una punta ¿Tenés una punta? ¿Qué, Esteves? Dale, vamos Dale ¿Viste la sencilla? ¿Vos ves cine francesa ahí? No hay cine francesa Cuidado en el papel que no se te desarmen Esteves ¿Llevás el hijo? Dios Genial Averiguaste lo que te pedí, Gómez Todo lo que pude, Fontán Bien, ¿tenemos algo? Tenemos algo Bien ¿Vamos a ir afuera? Sí, porque acá no se puede hablar Le digo a Ramírez que me releve Ok, bien ¿Se puede saber por qué nos vestimos así? Quiero verle la cara a ese tipo ¿Entonces? ¿Me podés decir por qué estás tan preocupado? ¿Te dije que estaba preocupado? ¿Te veo preocupado? No, 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 no estoy preocupado Estoy como distinto, diferente Ay, a ver, ¿cómo es eso? Estoy acostumbrado a otro tipo de gente acá en la Unidad 23 Y esta camada es como... ¿Qué distinta? Mucho peor No, no sé si peor Tal vez mejores Están preocupados por hacer las cosas bien Dentro de lo desprolijo y lo poco ortodoxos que son Alexis Esteves Un tipo que tiene un potencial para ser líder de cualquier grupo Pero después se porta como un nene de 10 años Quiere investigar un tipo así como poderoso, importante, mediático Me mete presión, me toca la moral, me hace sentir que estoy achanchado, que no quiero hacer las cosas bien ¿Y por qué no le haces caso entonces? Porque Esteves está entre el punto medio entre un buen policía y una bomba de tiempo Por lo menos que pareja que las habéis usado, ¿sí? ¿No había nada más liviano? Es lo único que me pude conseguir, no es cuando nos avisa ¿Perdones, Esteves? Sí, te perdono Bueno, vamos a proceder de la siguiente manera con la entrevista Tienen 15 minutos para hacerle las preguntas a Mariano Y solo si él lo autoriza van a tener 15 minutos extras No quiero nada de preguntas incómodas Y antes de irse necesito revisar la cámara ¿Vos sabés abrir la cámara, no? No tengo ido Ya te dije que no puedo faltar a la ceremonia de inauguración Bueno, el que esté, acomodame los horarios para que pueda llegar a los dos lugares Muy bien Perdón la demora, era un asunto urgente No, por favor, gracias por seguirnos Muy bien, ¿estás? Muy bien ¿Qué tal, señoría? ¿Cómo andas? Muy bien, ¿quiere que comencemos? Comencemos, claro Por supuesto Vamos a ver ¿Qué piensan de este tipo? No sé La verdad que es desagradable Fue él ¿No estás tan seguro? Lo sé, fue él Y lo vamos a agarrar Chicos, ¿les molesta si vamos hasta mi casa y les dejo el auto? Hace dos días que estoy de guardia, no hay más No, no hay más No, no hay más ¿Querés ir a la vueltita del hipermercado, no? Tu memoria ¿Vivís solo, Gómez, vos? No, con mi mujer y mi pibe ¿Cuánto tiene? ¿Mi mujer o el pibe? ¿Tu mujer? ¿A quién le importa el pibe? El pendejo tiene nueve años Y mi mujer, si querés, te la regalo ¿Qué mania que tienen los hombres a hacer esos chistes estúpidos, eh? No sé Después son los primeros que están Ay, gordita de acá Ay, gordita de allá No te vas a hacer machito conmigo, Gómez Era un chiste, Fontán Lindo, ¿no? Muy No sé si no nos mandamos una cagada ¿Qué cagada? Estuvimos fantásticos Además, escúchame ¿Qué puede pasar que no haya pasado? ¿Qué no puede pasar? No sé ¿Cómo estás? ¿Cómo fue tu día? Hasta recién fantástico ¿Sabés cómo se pone mejor? No, la verdad que no Si me haces un café No, gracias, te agradezco ¿Por qué me agradeces? Yo te lo pedí No ¿Qué pasó? Vamos, que no lo haces Comisario, ¿ya me puedo ir? Sí, andá, gracias Gracias ¿Y que me tienen un teléfono? Les presento a los oficiales Parisi y Barto De Asuntos Internos Vos sos ustedes, ¿no? Vos sos Parisi, vos sos Barto Yo soy Barto Tenés cara de Barto Bueno Dejemos las cosas como están, por favor Y no perdamos el tiempo, ¿eh? En el día de la fecha hemos recibido una serie de denuncias Todas en contra de esta unidad ¿Esta unidad? No puede ser Esteves ¿Podés cerrar la boca? Seguí, Parisi Recibimos un llamado donde nos decían Que el secretario del ministro de Defensa Recibió una amenaza Del señor aquí presente Y al rato Se comunicaron con nosotros un grupo de madres del colegio 38 Que nos contaron Que un integrante en Unidad 23 Salió de un lugar Tomando cerveza ¿Qué tenía que hacer? Atender una denuncia De venta de alcohol a menores Por favor Realmente hay que estar en su propio mundo para hacer una cosa así, ¿no? Ah, ah Sí, fui yo Y por último Lo más preocupante Tres integrantes de la unidad Se hicieron pasar por periodistas ¿Para qué? Para entrevistar a Mariano Rodríguez Gasset Claramente puso a toda su gente a investigar Y enseguida, señores Descubrió la verdadera identidad de los tres periodistas falsos Todo esto En un solo día, comisario Flores En un día ¿Sabías algo de esto? No, la verdad que no Para nada El subcomisario no sabía nada De hecho nos dijo que no nos metamos con ese tipo De Esteves espero cualquier cosa Pero de vos, Fontán No me queda otra Bueno, nosotros nos vamos, ¿eh? Ya dejamos que pueda tomar las medidas necesarias Por ahora hasta acá Pero vamos a volver mañana a esta unidad No hay problema, los espero Buenas noches Buenas noches Buenas noches Pero lo de ayer fue un montón Che, me muero por un trago Bueno, tomo rápido Así no te da ganas Dale Me sentí mal por Esteves Pobre, se llevó a todas las culpas Sí, sí A mí también me pasó Pero bueno, también él se las manda Bueno, eso no te lo voy a discutir Sentía una pregunta Que jamás me la responderías ¿Me la responderías? No Te la doy igual Dale, dale, haceme la igual ¿Cuál fue el incidente? De Esteves ¿Otra vez con lo mismo, Vinchuca? Sí, pero esta vez es diferente Lo sabés ¿Tenemos con qué? Lo que me molesta de esta situación Es que se crean que a mí no me interesa El asesinato de una compañera Sí, está bien, ya sé Pero si le damos esta data a Esteves y Fontán Van a llegar a buen puerto, no sé Tengo que cuidar a los que estamos acá y ahora Es mi responsabilidad como comisario de la Unidad 23 Necesito que se haga justicia por el asesinato de la negra, ¿entendés? Estás pensando en tus culpas No seas egoísta Pero yo no me metí en tu camino Hola, comisario mayor Qué sorpresa Sí, sé de lo que me va a hablar Con todos los problemas que estamos teniendo Lo que menos espero es encontrarme con un informe desfavorable de la Unidad 23 Deme tiempo, por favor, para trabajar con Esteves Todavía podemos corregirlo Escúcheme bien, comisario Hoy les voy a dar un consejo Para evitarles más problemas Hola ¿Cómo estás? ¿Para quién son estas flores? Para vos, mamá No van a ser para el enfermero Tomá No, te digo yo ¿Qué? Los preferís en rojo Ya me querés traer flores ¿Tantas ganas tenés de verme muerta? Dale, mamá ¿Qué estás tomando? Está frío Vos me tenés que traer Chocolates Bueno Joyas Tele para el cuarto No Flores me trae el pibe No me querés rezar un padre nuestro mientras que yo desayuno No estás de muy buen humor hoy, ¿no? No, como para mí yo estás Lo que pasa en este país Todos corruptos Cornudos Y corruptos ¿Qué? ¿Y tu novia? Qué linda esa chica, ¿eh? Nadie me fue linda ¿De qué te reíces? Nada Pensé que no te ibas a acordar No te parece demasiado, Parisi ¿Demasiado? No Vos preocupate por hacer tu trabajo y no te molestes si yo volvía ¿Qué querés? Quiero lo que tiene que hacer, no más que eso ¿Te doy un consejo? No deberías quizás trabajar con Esteves Tuviste un buen desempeño el año pasado No lo arruines, nena ¿Se siente bien? ¿Vos sabés lo que me produce retorcijones en el estómago a la mañana? Claro Si supieras, no harías tantas pelotudeces Esteves ¿Sabés cuántos años hace que estoy en la unidad 23? ¿Sabés cuántas veces me llamó el comisario mayor a mi teléfono particular? Una vez, hoy Linda charla Sí, hermosa charla Me pidió que te dé una patada en el culo, con tanta fuerza Que te haga retroceder bien lejos de la policía ¿Sabés qué le dije yo? Le pedí otra oportunidad para vos No te pido que seas un policía hecho y derecho, Esteves Porque milagros no espero Haceme sentir que no soy tan boluda Eso solo te pido Esteves ¿Te parece poco? Buen día ¿Qué es tu madre? Mirá lo que te traje, así cambies esa cara No puede ser ¿Qué te pasa? Estoy llamando a Veronica y no contesta Bueno, debe estar ocupada pasándola bien, alguna gente lo hace No, no te lo ves Ella es obsesiva con el teléfono O sea, lo atiende Siempre Dalila, necesitamos apoyo Estamos yendo con Esteves a la casa de un informante Pasame la dirección ¿Para qué pedís refuerzos? Tengo un mal presentimiento, Esteves ¿Ese tipo quién es? ¿Qué te hizo esto? ¿Qué te hizo esto? ¿Qué te hizo esto? ¿Lo hacemos por las buenas o lo hacemos por las malas? Ah, perdón. Policía. Esteves, ¿sabés algo de esto de la chica? Sí, sé que se está muriendo por la culpa de la inoperancia de ustedes. Mirá, esta vez yo te puedo entender que tus superiores no te dejen intervenir. Pero vos podrías haber hecho algo. O sea que me echás la culpa a mí, de la situación. No pueden ser más payasos ustedes. Calmate, tibes. No te mandes más cagada. Ya hay una nena en el hospital por no usar la cabecita. ¿Cómo estás? Mirá, hola. Uy. Caliendo mucha sangre. Muriéndose. Es mi culpa. ¿No? Sí, es mi culpa. Sí, sí. ¿No? Sí, por no darle la seriedad que se merecía. Es mi culpa. Desde que te buscó, lo único que hiciste fue tratar de ayudarla. No me lo contó nadie, yo lo vi. No le vuelves a hacer. Dale. ¿Y cómo estás? Mal. No creo que safe. Qué hijo de puta. Sí, le pegaron para sacar la información antes de dispararle. Fontana y Estevez tienen razón. Seguro que fue a hacer. Mirá, si a esa chica le pasa algo, Fontana no se va a aguantar. Obvia. Me sorprendió lo que hiciste hoy. Estuviste muy bien. Gracias. Con actitudes como esto no vas a llegar muy lejos como policía. No hay ningún drama. Barto no te va a denunciar igual, gaste tranquilo. Es muy orgulloso para admitir que alguien no sentó de una piña. Mirá, que Barto hable lo que quiera. ¿Qué no me contás qué pasó con la chica? ¿Qué pasó con la chica? La mató el ídolo del pueblo. Ese al que ustedes están cubriendo. ¿Cómo te va, Ramiro? Y ahí estamos. ¿Cómo van llevando lo de Elio? Está complicado desviar la atención de la gente. Hay demasiada información, demasiadas fotos, videos de lo que pasó con la testigo. Y es que no lo resolvieron bien. Mirá, no quiero tirarme en contra del presidente ni de Elio. Pero la verdad fue un chiquero lo que hicieron. Bueno, todo pasa. Después todo se olvida. A propósito, ¿cómo va lo tuyo? Se me pegó la inútil unidad 23 de tu mujer. La verdad es que son insoportables. Ex-mujer. ¿Hablaste con ella? Ni siquiera me atiende el teléfono. Pero quiero darte una mano. Además quiero volar esa unidad de mierda. Y la verdad es que no diste una mano grande con la de Nicole Cáceres. La gente no paró de hablar de eso durante días. Bueno, fue una casualidad. No lo hice por ustedes. Había que resolver eso. Pobre. Nunca la vi tan mal, ¿eh? Se ve que le pegó fuerte lo de la amiga. ¿Pero qué hacemos? ¿Le bajamos un café? Voy a buscar al auto. Fontán. ¿Estás bien? No puedo, Dalila. Ok, pero ¿qué haces acá? Están dos centros muy preocupados por dos. ¿Sabes qué? Tengo ganas de meterle un balazo en la frente al tipo que llevó al hospital a mi amiga. Me parece muy bien. Yo te ayudo. Pero dale. Vamos. Decime, ¿qué más tiene que pasar para que hagamos algo? Pero no, no es cuestión de que te creo, no. Si nos metemos en el otro estamos muertos. Vos, yo, toda la unidad. No me importa la unidad, a ver si entendés. Mi amiga se está muriendo porque nosotros, que teníamos la información, no hicimos nada. Nada hicimos. ¿Vos? ¿Vos estás cien por cien segura que fue por ahí tal vez? Viene por otro lado de la mano, no sé. Fuera. Perdón, perdón. Me acaban de viciar que valeron a Gómez a ver se lea del supermercado. Murió antes de llegar al hospital. No sé ustedes, pero yo voy a ir a buscar a Gassel. Esteves, pará un poquito, ¿eh? No hagas una locura, ¿eh? Buena cosa, ¿me seguiste hasta acá? ¿Subiste al auto? O correte de mi camino. No, a ver, sé lo que quieras. Usala, hasta que te viste. No entendés, Rodolfi. A Gómez lo bajaron porque nosotros lo metimos en este kilómetro. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a entrar a la casa y pegar una trompada? Vamos a buscar información para hacerlo mierda en serio. ¿Dónde mierda está el solete de Gassel, boludo? Soltame, te meto una denuncia. ¿Qué denuncia? La re concha de tu madre, te meto tres tiros acá mismo. ¿Hablaste con la familia de Gómez? Sí, sí, la puta madre que lo ponía, sí. Acá, con este, volviendo la brigada. Te veo ahí, Fontán. Dale, dale, chau, chau. Tenías que haberme dejado que me quede en la puerta de la casa. No, no sirve para nada eso. No tendríamos que haber agrupado de otra forma. ¿Dónde vamos ahora? Agarra ahí que quiero pasar por casa un minuto, dale. ¿Betty? 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 ¿Qué pasó? Se la llevaron. Se la llevaron. ¿Quién? Creí que venía la roba y se la llevaron. ¿Pero quién se la llevó? ¡Decime! ¿Qué? El avión es un minuto para no dejar el baño. El avión es un minuto para no dejar el baño. Encontramos esto en el bolsillo del chico. Es una nota para Acuadolfo. Parece que lo que vimos con la gente equivocada. No, Incho. Son ellos porque se equivocaron. Ojalá tengas razón. Para el bolsillo. ¿Qué te parece si cortamos un ratito? ¿No nos tomamos café? Vale, charlamos, nos relajamos. ¿Quién ir? Sí. Sentate arriba del auto, ¿eh? ¿Te molesta? No, si te queda bárbaro. ¿Qué te baje? Fantástico te queda. Gracias. ¿Cómo estás? Estoy cansado. La mala es que estoy cansado. Tengo ganas de... cerrar... todo. Ayudar a Rodolfi. Que tu amiga se recupere. Yo también. Y a otra cosa. Agotada. Pobre Rodolfi, la verdad que no... no se merece el tipo que le pase esto. Tu amiga tampoco se lo merece. Bueno, por eso es importante... trabajar en equipo. Todos. Sí, todos. Todos. Sí. ¿Te ves? ¿Qué pasó en este operativo? ¿Qué operativo? ¿Qué operativo? El shopping. Una toma de reines. El tipo había matado cinco personas. y iba a matar más. Tenía mucha gente ahí. Y yo estaba en un momento de mi vida de mucha confianza. Pensaba que podía con todo, que todo me salía bien. De hecho, me salía todo bastante. Así que decidí desobedecer la orden. Apunté. Tiré. Y le di. Y lo paré, ¿eh? Lo paré. Pero cuando el hijo de puta se cae, el arma se le dispara y le pega a una nena que estaba tirada en el piso. Del miedo. No. Como te dije, con tan... Yo no merezco ni estar acá. No. 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 ¿De dónde sacaste el video, Vinchu? Me lo mandó una gente amiga. Ah, vos tenés un montón de gente amiga. ¿Por qué vivos en este planeta sacarías? Deberías probar, ¿eh? Bueno, el tipo que está sentado al lado de Rodríguez Gassel es la basura del ex marido de Karen. ¿Esto podría estar ligado al escándalo del presidente? Bueno, después de todo, Ramiro trabaja para el Ministerio de Defensa. Y si esto es así, Rodríguez Gassel tiene una banca bastante fuerte tanto en política como dentro de la fuerza. No nos olvidemos cómo terminó el comisario Gustos. Perdón, ¿ustedes qué la conocen? ¿Es de confianza la comisario Flores? La conozco hace años. Flores y Gustos son el agua y el aceite. Siempre se la ninguneó dentro de la fuerza por ser mujer y ser parte de la unidad 23. Mirá, esta brigada puede ser cualquier cosa, pero está limpia como ninguna. Entonces, Ramiro es la carta más fuerte que nos queda para saber dónde está la hija de Rodolfi. Tengo una idea. Necesito dos mujeres y una pipa. ¿Qué? Confía en mí. Yo sé por lo que estás pasando, Rodolfi. No vengo a darte sermones. Si algo sale mal, la unidad 23 desaparece. Y decenas de policías van a quedar en la calle. Con todo respeto, jefa. Tengo el apoyo de mis compañeros. Y lo importante es mi hija. Esta unidad va a ser lo que tenga que hacer. Bueno, ¿hablas vos o hablo yo? Hablo yo. Vamos. Es ilegal que me tengan acá. Escuchame una cosita, muerto. Qué nombrecito, papá, ¿eh? Esteves. ¿Qué? ¿Te callás? Sí. La situación es demasiado delicada para que me importe o no que es ilegal y que no en este momento, ¿ok? Lo que precisamos saber es toda la información que tenés sobre la financiera y la relación de Gassel con el Ministerio de Defensa. Es simple. Vos hablás, te largamos. No hablás y hacemos sonora a tu apodo. ¿Me podés explicar qué haces así? Con esa boina. Estoy de incógnito. ¿Sabes quién con mi este vehículo nos mande la mano, no? Chicos, ¿se pueden dejar de discutir, por favor, que me están poniendo nerviosa? Y esto no puede salir mal. Ahí está viniendo. Me extraño cuando me enteré que quería verte. Sos el papá de mi hijo, ¿no? Está bueno que hablemos. Es lo que te vengo diciendo hace mes. Mirá, yo entiendo que te haya agarrado la boludez esa del feminismo. Les pasa a todas. Sin más cuando se separan. Pero en algún momento tienen que madurar, es así. Mirá. Vos y yo ya nos vamos a juntar a tratar de resolver nuestros asuntos. Ahora yo quiero preguntarte otra cosa. ¿Ese tipo? Con el que te estás riendo, tentado ahí. Es el responsable de la muerte de tres personas, por lo menos. Y tiene secuestrada a la hija del subcomisario de la unidad 23. Ahora decime, si vos no tenés nada que ver con este tipo, Rodríguez Gassel, ¿qué carajo estás haciendo ahí riéndote con esa cara de boludo infumable que tenés? ¿Para esto me sentaste? Vos me estás usando, amigo. Sentate, Ramiro, por favor. Yo tengo que hacer lo que me dijo mi abogado que haga hace rato con vos. Joderte, pero bien jodida. Y lo primero que voy a hacer es sacarte al niño. ¡Pues estás enfermo! Mirá, Dani, yo trabajo para el gobierno. Puedo hacer lo que se me ocurra. Yo te di libertad a vos para que pienses y todo. Pero como no te da, voy a tener que darte una lección. Vas a tener noticias mías. ¡Ey! Qué placer. Disculpame que te lo pregunte de nuevo, pero ¿por qué asunto es? Privado es el asunto. Necesito la carpeta del expediente 1023 y ahora. Sí, te la busco, claro. Vidas, ¿le alcanzás la carpeta a la gente? Oficial principal. Yo no cometí ningún delito. ¿Qué no vas a cometer un delito? Claro que cometiste un delito. Encubriste un asesinato. ¿Qué se suponía que tendría que haber hecho? ¿Perder mi trabajo? ¿Tirar a la basura tantos años de esfuerzo? Mira, la verdad que tus años de esfuerzo me tienen sin cuidado. Los hubieses usado en no ser tan pelotudo. Haber encubierto a Gazelle y a quien carajo sea que hayas encubierto, es un delito. Te guste o no te guste. ¿Qué quieren de mí? Decime todo lo que sabés de Gazelle y dónde lo pueda encontrar. Habla defectuoso Dalia. ¿Todo bien? Julianita Rodolfi. Mirá vos, la mezcla perfecta de tus padres. Qué linda que estás. Pensar que la última vez que te vi fue en el homenaje a los compañeros de tu papi. Caídos en el cumplimiento del deber. Los había mandado a matar yo. Ah, claro. Pero vos eras muy chiquita. No te acordabas de esto, ¿no? ¿Querés agua? Claro, hace mucho calor. ¿No querés? Willy, vas a tomar agua. ¿Querés agua? Está mejor así. Hace mucho calor acá. Tranquila. Tranquila, tranquila. Ya está. Ya hablé con tu papi. Es un tipo inteligente. Va a seguir las precisas instrucciones que le di. Tranquila, no va a pasar nada. Él no quiere que te mate. Aunque, de todos modos, te voy a matar. ¿Eh? Y delante de él. Y, por supuesto, a él también. Y a toda esa unidad 23 de mierda. Porque te voy a enseñar algo, nena. ¿Sabés qué es lo que pasa? Cuando algo se interpone en los negocios, lo mejor es correrlo del medio. Sabemos que Gacel trabaja con tipos muy entrenados. Acá lo importante es ceder a Juliana con vida. Antes que digas A, nos mataron un compañero y le secuestraron a la hija Rodolfi. Entonces, antes de botonearnos como compañeros, déjanos tranquilos y que resolvamos este quilombo. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Bien. Pues es que déjame que te ayude. Al fin de cuentas somos compañeros. Con una condición. A ver. El botón de tu compañero no viene. ¿Ustedes dos? ¿Tienen algo para decirme? Sí. Ok, hecho. Seguimos. Vale. Eduardo. ¿Qué querés, Vinchu? Yo creo que si enganchamos vivo a este tipo, nos puede llevar Helio Carrasco. ¿Dónde mierda sacaste? ¿Alguna vez te pasé mala data? Yo lo único que quiero es llegar a mi hija, nada más. Sí, está bien. Perdona. Pero necesito decirte que si lo enganchamos vivo, llegamos al asesino de la negra, ¿entendés? No, no te puedo prometer nada ahora. Perdón, ¿se puede saber de qué hablan? No. Arranca, nena. Golfo Tata 23, cubriendo los móviles desde el aire. Mira que es la oportunidad que tenemos. ¿Quieren el pago completo? Bueno, revienten a la unidad 23. ¡Ajá! 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 ¡Vamos! ¡En un ratito vas a darle la cabeza arremontada de tu papá! ¡No, apuéntame! ¡Pero quédate quieta estúpida! ¡Hijo de puta! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Chate un piso, Fondán Ok ¡Yo voy abajo! ¿Vos salgas ? ¡Dale! ¡Vamos! Bien, Fontana. Bien, Esteves. ¡Policía! Sulta el armo y os pulga la cabeza. ¡Dale! 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 Te he dado bien esto, les conviene dejarme ir, ustedes te juro que la primera que matas es a tu vida. ¿Conoce a todos los enfermeros? Tranquilo, todo solucionado eso. ¿Es mucho pedirte que no le pegues tanto de más? Bastante con que me pediste que no le vuele la cabeza. ¿Y ustedes quiénes son? Tranquila abuela, somos policías, venimos a detener a este hombre. Hacen bien, nunca me gustó el boludo este. Y abuela, las pelotas. La obligada es que tres piensan todo. ¡No me pueden hacer esto! Tengo contactos. Tengo poder. No, tenías a mi familia. Pensé que no te iba a dar más. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Me pegaron un tiro. Ya pasó, Julia, acá estoy. Bueno, gente, hoy es un día de anuncios. Quiero anunciar la despedida de nuestra compañera Fontán, que recupera su puesto en la Brigada de Investigaciones de Ciudadela. Así que lo mejor para vos, Fontán. Por otro lado, anunciar a dos nuevos integrantes de la unidad 23. Santo Álvarez y Daniel Aroveche. Los del caso de La Española. Exactamente. Yo creo que va a mejorar la unidad con ellos dos. Que si bien cubrieron a testigo, no pudieron resolver quién estaba detrás de todo eso. Pensé que había sido el comisario Bustos. No. Bustos era un peón nada más. Sabemos que la gente que estaba atrás de todo esto trabajaba para el expresidente. Santo y yo queremos encontrarlos y limpiar nuestros nombres. Y nosotros queremos hacer justicia por nuestra compañera asesinada. Bueno, veo que tenemos mucho trabajo por delante. Espero que formemos un gran equipo y que nos llevemos bien realmente. Así que lo mejor para todos. ¡Ey! Vos no me pensás decir nada. Nada de qué. Digo, recién fue mi despedida. No sé si... Dale. ¿Qué hay? Me felicitaron todos. Me saludaron hasta Zacarías. Sabemos cómo es. Me dijo unas palabras de Linda. Me abrazó. ¿Vos? ¿Dónde vas? El señor se va. Ah, dale. Yo te voy corriendo atrás. Dale, ahí voy. Ahí voy. Sí. Dale. Ni un te felicito, ni un que te vaya bien. ¿La verdad? No te entiendo. Quiero que te quedes conmigo. Acá, en la unidad 23. Así que no te voy a felicitar. No te voy a decir que te vaya bien. Porque no quiero que te vayas. ¿Es un pedido... ...profesional? O personal? ¿Vos me ves muy profesional a mí? Uff, bueno. Hagamos una cosa. En este último patrullaje... ...si no te mandás ninguna... ...yo me quedo con vos. ¿Trato hecho? Si sacaste la venda... ...sabes que es la primera vez que veo tu mano derecha, tenés una muy linda mano derecha. ¿Este ves? ¿Qué? ¿Trato hecho? Trato hecho. Arranca. No le hice caso a mi vieja... ...me decía que las mujeres... ...aunque provocan placeres, problemas me iban a dar. Y me dijo... ...en adelante si ves algún vigilante... ...mantenete bien distante, la ayuda no es desviar. Y recién me desayuno... ...que agarre a los dos... ...en uno. Me fui a buscar una vina... ...aunque muchona... ...divina que de mi amor se adueñó. Somos como agua y aceite... ...separados por los aceites de una vida tan dispás. Somos dos enamorados... ...que van por distintos lados por temor a la verdad. ...y es que te quiero... ...y mi corazón sincero... ...te ve como un cancerbero... ...que lo quiere engallolar. ...en la cárcel de tus besos... ...en la cárcel de tus besos... ...yo me considero preso... ...pero otra reja jamás. Somos como agua y aceite... ...separados por los aceites de una vida tan dispás. Somos dos enamorados... ...que van por distintos lados por temor a la verdad. Y es que te quiero... ...y mi corazón sincero... ...te ve como un cancerbero... ...que lo quiere engallolar. ...que van por distintos lados por minha vida... ...que van por distintos lados por duro. ...no lo que estás haciendo... ...que vas a acompañar en salud... ...que van por distintos lados... ...sacr угúrarte... ...que van por todos los demás... ...seman vender de las vistas... ...de que una caver de las vistas... ¡Gracias!